noticias de venezuela hoy 15 de agosto del año 2022 el mundo no se detiene la noticia no se detiene ha ocurrido un hecho terrible y es que reportaron un fuerte incendio intercomunal de antimano en caracas esto se pudiera presenciar como un presunto ataque al régimen de nicolás maduro o serían parte de las afirmaciones de los altos dirigentes del régimen de nicolás maduro como siempre lo saben hacer buscar un culpable de todo lo que les ocurre hola cómo están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros reportaron un incendio en la estructura de la avenida intercomunal de antimano calle 4 carapa así como lo escucharon en un informe preliminar indica que el incendio se desarrolló en los depósitos del ibss bomberos en el lugar más unidades del personal en ruta e intentaron sofocar el incendio o por lo menos controlar la situación en horas de la mañana de este lunes se reportó un fuerte incendio en la estructura ubicada en la calle 4 de la intercomunal de antimano de acuerdo con el comunicador del miro de barrio el fuego se habría desatado en los depósitos del ibss señores vamos a mencionar algo porque sobre estos accidentes o estas estos sucesos que ocurren en venezuela sobre incendios también en oficinas gubernamentales es como si estuvieran tratando de ocultar o de borrar algo sabemos que a maduro lo queda poco tiempo hemos escuchado profecías como de el profeta rafael ramírez también predicciones como monividente y las mentes gemelas también muchos más afirman que a maduro se le va a acabar su tiempo vamos a analizar una profecía de rafael ramírez sobre lo que le espera a maduro y lo que le espera a venezuela maría corina machado afirma que si va a las primarias sin cne sin máquinas con el voto de todos los venezolanos vamos a analizar qué es lo que está queriendo decir maría corina machado con esto vamos a escuchar la profecía de rafael ramírez sobre venezuela ya le hemos dado varios análisis a lo que se habla lo que le espera a maduro también hay predicciones que afirman que maduro no llega hasta diciembre vamos a escuchar guardado esta palabra por mucho tiempo pude ver espíritu santo como es y como el presidente putin de rusia le quita todo su apoyo al gobierno es cuando de venezuela señores en lo primero que está explicando rafael ramírez es que rusia le va a quitar el apoyo a nicolás maduro y en esto se va a ver solo y va a complicar toda la situación para el régimen pude ver al presidente de china puede ver países árabes pude ver un golpe muy grande al comunismo en latinoamérica y fuera de latinoamérica un golpe muy grande al comunismo quiere decir que algo fuerte va a ocurrir señores con las dictaduras según la profecía porque en estos momentos pareciera como que el comunismo está tomando terreno como que está ganando vimos como ganó gustavo petro en colombia como cuba cada vez se está haciendo más fuerte en nicaragua en estos días pareciera que el comunismo está ganando pero dios hace sus obras por senderos misteriosos y de verdad que todos están esperando escuchar de que estas dictaduras fueron derrotadas lo que nos queda es confiar y creer tener fe señor nicolás maduro así dice el señor te he quitado el poder yo vi millones de millones de venezolanos regresando a venezuela yo sé que hay pecado aún dentro de las iglesias venezolanas y los altares han sido corrompidos pero una vez más dios tiene misericordia de venezuela señores a maduro dios le ha quitado el poder se lo va a quitar igual que chávez en lo que está explicando rafael ramírez y de verdad que esto pone los pelos de punta porque es lo que el pueblo quiere que las dictaduras los regímenes terminen en su totalidad señor orlando lo ubica el preso y dios lo corta como presidente de su país y escuchamos las palabras de rafael ramírez sobre lo que está ocurriendo en venezuela y también parte del mundo cambiando de noticia la líder y coordinadora nacional de 20 venezuela maría corina machado aseguró que la nueva venezuela es una fachada para ocultar la dura realidad que realmente se vive en el país y afirmó que estará en las primarias de la oposición sin el cne y con la participación de todos los venezolanos en el extranjero aseguró que tras cumplirse un año de la firma del memorando de entendimiento la expresión convivencia democrática es una falta por parte de la oposición ante las decadencias que vive el venezolano durante una entrevista realizada por la periodista mildred manrique la gente quiere que esto cambie que la vida en venezuela de un vuelco completo que podamos vivir con alegría con entusiasmo con luz agua trabajo dinero que valga mientras esté allí la causa del problema que es todo el régimen y todo el sistema eso va a cambiar dijo maría corina machado cuestionó a la dirigencia opositora preguntándoles vas van a negociar con las mafias del narcotráfico hay que poner los pies sobre la tierra en primer lugar y preguntándonos después de 20 años de lucha donde estuvieron los errores maría corina machado estaría afirmando que ella va a ir a unas elecciones si le permiten a la comunidad internacional votar y si quitan ese cne que está aliado del régimen de nicolás maduro comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo